Buenas tardes, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solsona, abogado laboralista, y en este vídeo voy a daros unos consejos de utilidad. La experiencia me ha demostrado que muchos trabajadores tienen dudas en el momento de firmar una carta de despido o un finiquito, y no es para menos, puesto que lo que está en juego son sus derechos laborales, una posible reclamación por despido improcedente, por vacaciones no disfrutadas, pagas extra no percibidas o incluso el salario del último mes. En este vídeo voy a explicar cómo firmar correctamente esos documentos sin poner en riesgo vuestros derechos. Si os sirven mis consejos y os gustan mis vídeos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Yo os ayudo con vuestros derechos y vosotros me ayudáis a hacerme crecer este canal, Kid Procubo. En primer lugar, cabe preguntarse si el trabajador está obligado a firmar la carta de despido, y a priori podría responderse que no está obligado a firmarla. Sin embargo, en la práctica ocurre que cuando el trabajador se niega a firmar la carta de despido, la empresa no se la entrega, y ello termina por perjudicar al trabajador, que al desconocer su contenido, no puede impugnarla correctamente. La empresa justificará que no ha entregado la carta de despido porque el trabajador se ha negado a recibirla, y ello lo hará mediante la firma de dos testigos, habitualmente compañeros de trabajo, que acreditarán que efectivamente el trabajador no quería recibir esa carta de despido. Por lo tanto, en estos casos, lo que recomiendo, y pese a que la firma en la carta de despido no supone la aceptación de dicho despido, es que el trabajador anote bajo su firma la expresión no conforme, y con ello se cuida de mostrar conformidad con alguna manifestación que haya incluido la empresa en la carta de despido y con la cual el trabajador esté en absoluta disconformidad. Cuando se trata de un despido objetivo, es importante fijarse en la fecha de la carta de despido, y ello porque, por regla general, los despidos objetivos deben preavisarse con una antelación de 15 días a su fecha de efectividad. El incumplimiento de ese plazo de preaviso supone la obligación de la empresa de indemnizar al trabajador con tantos días de salario como días se han incumplido de preaviso. No serías el primer trabajador al que le entregan una carta de despido objetivo con una fecha anterior a la de su notificación. Eso lo hacen las empresas para ahorrarse la indemnización por falta de preaviso. Si la fecha de la carta de despido no coincide con la fecha en la que te están entregando dicha carta, bajo la firma debes anotar la fecha real de entrega. Con ello, te asegurarás la reclamación de esa indemnización por la falta legal de preaviso. Finalmente, en lo referente al finiquito, es importante anotar bajo la firma no conforme y pendiente de pago, salvo que se haya pagado en ese mismo momento o con anterioridad. Y ello porque la firma del finiquito supone la percepción de las cantidades que allí constan, y si esas cantidades no han sido abonadas por la empresa, lo correcto es que el trabajador anote bajo la firma que están pendientes de pago o pendientes de liquidación. En cuanto a la expresión no conforme, el motivo de la misma es que muchos finiquitos incluyen cláusulas de renuncia a futuras reclamaciones, unas cláusulas que en los juzgados no tienen demasiada validez. No obstante, como allí se hace constar que el trabajador se tiene por saldado y finiquitado y no reclamará nada a la empresa en el futuro, si el trabajador no está conforme con esa manifestación, lo correcto es que bajo la firma anote que no está conforme. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan servido mis consejos y que los apliquéis correctamente en la práctica porque con ello salvaguardáis vuestros derechos y facilitáis futuras reclamaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros a mi canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.